Horóscopo de Sagitario para hoy, martes, 2 de enero de 2024 Ábrete a lo nuevo en el trabajo, Sagitario, te vendrá muy bien de cara al futuro Con un mínimo de organización, no habrá ninguna tarea que se te resista hoy En el amor, debes seguir tus propios impulsos y no la opinión de los demás Podrías tener discusiones con tu pareja sin motivo real, evítalo, no te conviene para nada En la salud, debes cuidar un poco tu sistema digestivo, será tu punto débil hoy Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente